Ahora se nos incorporan también nuevos diputados y les damos la más cordial bienvenida. Después de tanto acto solemne se llegó el primer día de trabajo de los diputados y ya una vez en la mesa de su comisión se rompió el hielo eligiendo al presidente, secretario y relator. Algo así como en un salón de clases se votaba por cada propuesta. Por unanimidad electo el diputado Mario Alberto Tenorio Herrero en el cargo de presidente de esta comisión. Levanten su mano para la propuesta de la diputada Felisa Cristales como secretaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Aprobado por seis votos los que estamos presentes. Someteríamos a votación en este momento la propuesta de presidencia la diputada Karina Sosa. Por unanimidad de los presentes queda electa la diputada presidente en este momento Karina Sosa. La relatoría por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos va a estar a cargo del diputado Juan José Martel de Cambio Democrático, dijo el presidente Manuel Flores, pero no escuchó respuesta porque el elegido olvidó aquello de la primera impresión. Le pido al asesor que nos oriente en este tema, cómo hacer, si lo nombramos o esperamos su presencia. Yo le recomendaría, presidente, que hiciese un pequeño receso para ver si en ese momento el diputado se incorpora. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a decretar un receso de unos 15 minutos. Mientras se le hacía tiempo al legislador, entre los nuevos compañeros de otros equipos se mostró empatía e incluso promesa de hacer la tarea juntos hasta acabar el técnico legislativo, sobre todo porque después del periodo habrán calificaciones del pueblo. Dispuestos a contribuir con nuestros aportes y con nuestros votos también. Trabajar con mucho respeto, armonía y sobre todo como lo hemos estado haciendo en los últimos años a través de los consensos. Poniéndome a su orden y a su disposición de cada uno de ustedes, presentarme oficialmente, soy el doctor Emilio Corea. El presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales es Mario Tenorio de Gana. El de Justicia y Derechos Humanos es Manuel Flores del FMLN. Y la presidenta de Relaciones Exteriores es Karina Sosa. La de Salud, Elizabeth Gómez, también del Partido Rojo. Y el titular de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es Carlos Reyes de Arena. Por otra parte, según nos comentó el diputado Tenorio del Partido Naranja, mañana la Comisión Política se pondrá al día con sus pendientes, entre ellos la elección de los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que sí tenemos suficiente tiempo para poder desarrollar un buen procedimiento a efecto de que se seleccionen a los candidatos más idóneos. Para el noticiero, Wendernández. 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 Wendernández.